I'm in VA, sipping Arizona, and I'm smoking strong, yeah I'm smoking marijuana, ay, if he acts tough I'm floating like a phony, ay, medioder and I'm smoking awesome odor, ay, if he's running up I'm smoking like a stoner, ay, he still got a dick, yeah Capítulo 19. Amigos en lugares heroicos. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Mayero Academia. A pesar de todo, sigo. Toshinori revisó la playa, antes de girarse para darle a su ahijada una sonrisa tranquilizadora. Hiciste un trabajo excepcional hoy, Melissa. Melissa jadeó, logrando levantarse de la playa. La expresión determinada en su rostro no se había ido. Creo que Mirio ya hizo la mayor parte del trabajo. Toshinori se encogió de hombros. Cierto, aunque volvió algo de basura. Melissa revisó su trabajo, ya pensando en el próximo paso. Creo que la playa se ve mejor hoy, ¿no? Toshinori solo asintió. Hace solo unos meses, la playa parecía estar cubierta de basura. Ahora, había una parte clara en constante crecimiento, su tamaño se expandía con cada día que Melissa estaba aquí. Si sigues así, habrás completado la meta antes del examen de ingreso a la UA. Él dudó. Ah, hablando de eso, ¿estás seguro de que no quieres estar en la lista recomendada? De verdad, no habría sido difícil. Netsu sabía que el próximo portador de One for All estaba siendo entrenado para que pudiera manejar el Kirk. Con la propia recomendación de All Mig, ella podría ingresar fácilmente. Pero Melissa rechazó la recomendación, expresando su deseo de ingresar con su propio mérito. Melissa asintió con determinación. Quiero decir, tío Mig, ya has hecho mucho por mí. Su expresión se volvió melancólica. Todo el mundo ha hecho mucho para ayudarme, y, Toshinori le dio unas suaves palmaditas en el hombro. Como dije antes, Melissa. El poder que ganaste es diferente, del poder que ganaste por casualidad. Él le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Has trabajado duro para esto. No estás en deuda conmigo ni con nadie más. Su teléfono vibró. Ah, un momento. Encendió la pantalla, comprobando la información. Frunció el seño. Melissa miró a su tío adoptivo con expresión preocupada. ¿Qué pasa, tío Mig? Toshinori suspiró. Es otra donación en nombre de la Liga de Supervillanos. Se preguntó si sería algún tipo de broma. Desde la primera aparición de Mastermind ha habido donaciones. No solo a él, sino a varios otros grupos y personas necesitadas. Todo hecho desde Mastermind o la Liga. Su organización benéfica Kirkles en particular había visto algunas grandes donaciones. Melissa lo miró pensativa. No es el comportamiento típico de un villano. Toshinori se encogió de hombros. Realmente se toman en serio la rutina de Phantom Thief. A pesar de sus mejores instintos, una sonrisa cruzó su rostro. Había estudiado a los villanos anteriores de la historia, principalmente en busca de pistas sobre All for One. Habían ido desde figuras revolucionarias como Destro, hasta personas que habían arremetido contra un mundo que no los había entendido y no había hecho ningún esfuerzo por hacerlo, monstruos y figuras casi nobles. Oji Arima había sido una persona interesante. Ciertamente, lo que había hecho había causado un gran daño, pero las donaciones del hombre habían estado al nivel. Combinado con su elección de objetivos, dejó a Toshinori preguntándose si podría haber sido un héroe, si hubiera nacido en un tiempo diferente. ¿Te vas a quedar con la donación? Toshinori lo pensó antes de asentir. Es una causa importante a la que están donando. Si realmente es la liga, entonces al menos el dinero se destinará a algo importante. Y si no es así, entonces es una broma de mal gusto, pero aún así ayudará a la gente. Eso es lo que finalmente importa. El dinero involucrado en las donaciones siempre estuvo limpio, sin rastros criminales. Y Toshinori no iba a negarle a la gente el derecho a donar en su nombre. Sobre todo, había fundado sus diversas organizaciones benéficas, porque incluso en su mejor momento sabía que no podía estar en todas partes y brindar a las personas la ayuda que necesitaban. Una pequeña parte de él todavía recordaba cómo habían sido las cosas cuando no había tenido un Kirok. Melissa tomó un sorbo de su botella de agua. Muy bien, tío míos. Se volvió así a la playa, con el rostro puesto en una expresión determinada. Tengo mucho que ponerme al día. Toshinori sonrió gentilmente. Conocía el sentimiento. Línea de tiempo. Cuatro meses dos semanas para el examen. Shinsou no había tenido mucho tiempo libre con su régimen de entrenamiento. La mayor parte de su tiempo lo ocupaba yendo a la escuela y luego reuniéndose con Eraseread y la señora Hoke. El entrenamiento con Eraseread y Esga solía ser físicamente intenso, haciendo carreras de parkour y entrenando hasta que apenas podía moverse. La idea de entrenamiento de la señora Hoke era hacer ejercicio físico mientras lo obligaba a recitar chistes terribles. Hoy, sin embargo, tuvo un período de descanso. Eraseread le había explicado lo que sucedería si se sobreentrenaba, incluidos algunos diagramas y síntomas extremadamente informativos, de lo que sucedería si lo hiciera. Después de esa presentación, se había asustado mucho. No podía negar que su arduo trabajo había dado sus frutos. No pudo precisar el momento exacto en que comenzó a tener algo parecido al tono muscular, pero ahí estaba. En general, se sintió más fuerte, más rápido, más resistente. Realmente se sentía como si pudiera ser un héroe. Pero hoy era un día de descanso, así que lo iba a pasar yendo a una librería. Shinzo había leído muchos libros, principalmente porque era un pasatiempo que no corría el riesgo de que alguien te acusara de tratar de lavarles el cerebro. La tienda en sí era bastante pequeña, el olor a libros nuevos y viejos impregnaba el aire. Shinzo ojeó distraídamente las diversas revistas. Tenían un par de revistas de conspiración entretenidas. Shinzo no creía en ninguna de esas mierdas de conspiración, pero era bueno para reírse. Alguien más entró en el pasillo de revistas, mirando las mismas revistas. Shinzo no había visto a esta persona antes, estaba bastante seguro de que recordaría a alguien cuyo cabello estaba dividido en rojo y blanco así. Parecía un uniforme de escuela privada también. Por un corto tiempo, Shinzo ojeó revistas, aunque Shinzo notó que el otro adolescente lo miraba fijamente. Se volvió así al abanico de la revista. Sí, el otro chico definitivamente lo estaba mirando, sus ojos grises y azules se enfocaron en él. Y esa fue una gran cicatriz de quemadura. El repertorio social limitado de Shinzo no cubría qué hacer con esto, por lo que cubrió sus apuestas. Oh, las palabras del otro adolescente fueron entrecortadas y frías, casi resignadas. Termina con esto. ¿Vas a preguntar por mi padre? Shinzo lo miró con una mirada ligeramente divertida. Parecía vagamente familiar, tal vez. Pero a Shinzo no le importaba particularmente, especialmente su padre, definitivamente un niño rico o algo así. No precisamente. El otro adolescente lo miró fijamente durante unos segundos, luego tomó una revista con rigidez y la abrió. Shinzo miró ociosamente la portada. Bueno, supongo que están hablando de reptilianos en el gobierno otra vez. Oye, ¿sabes qué lagartos son geniales con las computadoras? Lagartos monitores. El adolescente parpadeó, pasando las páginas. Sus ojos recorrieron el artículo, siguiendo las pruebas que el autor había presentado. No dijo nada, pero parecía estar interesado. Como si hubiera encontrado algo que no se había dado cuenta de que necesitaba hasta ahora. Shinzo logró sacar una sonrisa inexpresiva. Sí, eso es bastante bueno. Te dicen la verdad que ha sido suprimida por el gobierno. Teniendo en cuenta cuántas filtraciones salen del gran gobierno, creo que necesitan contratar a un plomero o algo así. Todavía no hay respuesta, pero Shinzo sabía que estaba llegando a alguna parte. Shinzo sonrió. ¿Sabes lo que es raro? Los políticos y los abogados, ambos son tipos de reptiles. Los ojos desiguales del otro adolescente se movieron brevemente. ¿Cómo es eso? Ambos son babosos y de sangre fría. El otro adolescente lo miró fijamente durante varios segundos con expresión neutra. Eso fue muy gracioso. Shinzo le devolvió la mirada. Eso no fue exactamente mi mejor chiste, pero seguro. Recogió un número más antiguo. Si te gustó ese, entonces deberías leer esto. Hablan sobre cómo se falsificaron los alunizajes. El tipo lo recogió. No sabía nada de eso. Shinzo sonrió. Sí. Oye, ¿por qué el alunizaje fue falso? Las páginas pasaron al artículo principal. Aquí dice por qué las tomas de la luna muestran a la tierra de una manera completamente incorrecta. La luna sigue ahí arriba, no se fue a ninguna parte. El adolescente se quedó allí por un segundo. La comisura de su boca se torció. Divertidísimo. Shinzo sonrió. Me llamo Shinzo. ¿Cuál es el tuyo? El otro adolescente se quedó allí por unos segundos. Todoroki. Y eso fue eso. Pasaron los siguientes minutos hablando sobre las diversas teorías en las revistas, Shinzo contando chistes que no consiguieron más que una reacción habitual. Eventualmente, el otro adolescente se fue, con varias revistas pulposas en la mano. Shinzo se despidió de su nuevo, amigo. Tal vez. Pero todavía esperaba encontrarse con el chico en otro momento. Línea de tiempo. Cuatro meses para el examen. Bakugo Katsuki golpeó el saco de arena como si lo hubiera ofendido personalmente. El sudor goteaba de él mientras continuaba, la alfombra debajo de él lo absorbía y neutralizaba el compuesto altamente explosivo. Los exámenes de la UAE llegarían pronto, solo faltaban un par de meses. El resto de los extras de su clase estaban holgazaneando haciendo otras tonterías. Como si pensaran que iban a entrar sin esforzarse. Sus propios amigos, Fingersanteet estaban haciendo otra mierda. No Bakugo. Solo los mejores de los mejores llegaron a UAE, y él aspiraba a ser el mejor de todos los tiempos. Claro, su peculiaridad era increíble, pero también requerían que estuvieras entre los primeros de tu clase en todas las materias. Había superado la prueba simulada, seguro, pero eso era solo la prueba escrita, todavía estaba la práctica. Terminó su rutina, tomándose un momento para recuperarse. Luego secó con cuidado el resto de su sudor y guardó el resto de su equipo. Frunció el seño al titular. Está bien, qué maldito imbécil no guardo las pesas correctamente. Gritó, agarrando los artículos ofensivos. Los colocó de nuevo en sus posiciones correctas. Malditos idiotas, me importa un carajo la gente en el gimnasio. Y la gente decía que era un imbécil. Una ducha después, limpió el piso y volvió a su ropa habitual. Salió pisando fuerte, volviendo a casa para trabajar en el siguiente proyecto de mierda. Bakugo caminó por la calle, agarró una lata y la arrojó a la papelera de reciclaje. Desde el esluje villain, se había esforzado más y más. Al ser rescatado por Mastermind, un villano extraño como ese lo había enojado inmensamente y todavía lo hacía. Como un imbécil que actuó así no había sido atrapado por los héroes. Era bastante extraño, pero Bakugo tenía su propio plan. Cuando se convirtiera en un héroe, iba a encontrar a Mastermind y le daría una paliza. Una sonrisa salvaje cruzó su rostro cuando se fue a casa. Un hombre corpulento más o menos una cabeza más alto, que él lo miró y cruzó al otro lado de la calle. Bakugo no prestó mucha atención a ese extra. Si había algo bueno que había salido de ese maldito imbécil, había sido ver cómo habían reaccionado los héroes y ver a qué tenía que vencer. Un montón de perdedores parados con los pulgares en el trasero, sin esforzarse en el momento crucial. Iba a ponerle sus victorias en la cara. ¡Mua! Bakugo se dio la vuelta. El maldito imbécil corría con esas malditas arañas robot suyas, con un gran saco caricaturesco sobre su hombro. Los otros villanos con él, Bakugo no sabía ni le importaban sus nombres, por lo que los apodó Rabbit, Shitty Atipiste Stein, seguían el ritmo. Por un momento, Bakugo parpadeó, luego corrió tras ellos con una sonrisa sedienta de sangre en su rostro. Este iba a ser su tercer encuentro directo con un villano. Todavía estaba un poco enojado con ese villano de arena al que no había podido vencer adecuadamente. Sabía que podría haber eliminado a ese tipo. Claro, los héroes habían dicho que no debería volver a intentarlo, pero sabía que si podía acabar con algunos villanos de mierda sin su ayuda, sería un buen comienzo para su carrera como héroe. No parecía que lo hubieran notado. Dobló la esquina, el imbécil en su maldita araña robot riendo. Habían ido a lo que parecía un parque de algún tipo, obviamente tratando de escapar. Mastermind posó para los pocos espectadores que miraban la escena. Algunos de ellos comenzaron a tomar fotografías. ¿Quién desafiaría al brillante maestro ahora? Krakatón. Bakugo no podía esperar. Oye, pendejo. Mastermind se dio la vuelta, los otros extras se giraron cuando Bakugo se acercó pisoteando. El jodido idiota parecía desequilibrado, lo cual era bueno. Significaba que Bakugo podía matarlo mucho más eficientemente. Ah, eres el tipo que rescaté. ¿Eh? ¿Cómo te llamabas? Porque no lo sé. Las manos de Bakugo estallaron con explosiones. Bunmi dio un paso adelante, pero Mastermind negó con la cabeza. No importa una mierda. No vas a huir de mí. Mastermind parecía complacido, señalando a Bakugo. ¿En serio? ¿Somos homos archienemigos o algo así? Bakugo tembló con rabia contenida. Claro. Lo que sea. Archimalditos enemigos. Levantó una mano, preparándose para una explosión más grande y más amenazante. No va a importar ya que voy a matarte. Alto, villano. Las explosiones de Bakugo se redujeron temporalmente cuando vio a un par de héroes a la vuelta de la esquina. Kamui Wars fue quien gritó, la madera se encrespó para tratar de capturar a los villanos. ¿Robar joyas a plena luz del día? Realmente eres la escoria de la tierra. Mente maestra se rió. Oh, Kamui Wars. Estoy conmovido. Mount Lady frunció el seño, los héroes y villanos preparándose para pelear. Le lanzó una mirada a Bakugo, sus ojos se abrieron un poco. Niño, deberías quitarte del camino. Bakugo sopesó la situación. Si hubieran sido solo los villanos de mierda, definitivamente habría aplastado a Mastermind y los extras. Sin embargo, los héroes estaban allí. Entrar en una pelea con los villanos con héroes probablemente dañaría su registro. Bakugo quería aplastar a los villanos, no obtener un registro por algo tan estúpido como pelear sin la defensa propia como justificación. Finalmente, metió las manos en los bolsillos. Claro, bien. Miró a Mastermind. Todavía voy a sacarte del revés y hacer que te tragues. Mastermind le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Claro que sí, K.U., Killer Andes. O como te llames, ya que no sé cuál es. Qué raro, Mastermind se volvió así a los héroes. Tontos. No se pueden comparar con las brillantes maquinaciones de Mastermind. Mountlady suspiró, poniéndose en posición de pelea. No estés tan seguro, villano. La justicia prevalecerá hoy. Mente maestra se rió. ¿Tú crees eso? Mira a dónde estoy parado. Bakugo había retrocedido una distancia considerable, observando cómo se desarrollaba la escena ante él. Principalmente porque quería ver cómo luchaba Mastermind. Escaneó el área, tratando de ver qué era Mastermind. No pisar el cesta. Eso era lo que decía el letrero cerca del parque. Bakugo parpadeó y luego miró a los villanos, que claramente estaban pisando el cesta. Los ojos de los héroes también viajaron desde el letrero hasta su ubicación. Sombrero de mierda palmeó la cara mientras Pizestein se reía. Kamui Watts fue el primero en hablar, tratando de recuperar algo de su actitud anterior. Pe pisar el césped cuando hay, hay un cartel que te dice que no lo hagas. Eso es, eso es pura maldad. Mountlady miró a Kamui Watts como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Miró hacia atrás, claramente tratando de excusar su comportamiento de mierda. Mastermind posó triunfante. En efecto. Echó la cabeza hacia atrás. MW jajajaja. MW jajajaja. Bakugo miró a su alrededor mientras los héroes y villanos se detenían. Bunmi habló con Mastermind mientras los otros extras miraban. Uh, Mastermind. Tu, tu voz cambió. Mastermind negó con la cabeza. No, no lo hice. Miró hacia una calle lateral, señalando dramáticamente. ¿Vino de allí? ¿Cómo pudiste? Yo soy el que se ríe. La figura salió de la calle lateral, una luz dramática brillando sobre ellos. Villano tonto. Te paras frente a... Ojo impar. El fenómeno tenía un abrigo de cuero negro con un cuello enorme. El tipo era flacucho como el demonio, con una mata de pelo violeta y ojos rojos, y llevaba cinturones en los brazos, dos malditas gargantillas y un maldito parche en el ojo. Hasta se puso bocas de tacón. Bakugo sintió la abrumadora necesidad de robar el dinero del almuerzo de este tipo y llamarlo Net. ¿Cuál era su nombre de nuevo? Lo que sea, solo pensaría en él como Beltfucker. Master Mind y los otros héroes miraron al recién llegado. ¿Oms? Preguntó la mente maestra. Beltfucker se desplomó. Ve vamos. ¿Soy yo de allí? El héroe de Helort. Bakugo lo miró fijamente mientras un montón de otros bichos raros con túnicas negras y máscaras de tela blanca, cada uno decorado con un solo ojo, lo rodearon. Los otros héroes estaban igualmente confundidos, intercambiando miradas entre ellos. Mount Lady fue el primero en hablar. ¿Entonces, realmente eres un héroe? Él la miró fijamente. Por supuesto. Aunque tengo un poder oscuro que requiere que mantenga mi ojo derecho cubierto, él no lo hace. Solo piensa que se ve bien. El idiota ignoró al extra, gesticulando dramáticamente, en mi pecho late el corazón de un héroe en problemas. Master Mind compartió una mirada con los otros héroes. Ellos negaron con la cabeza. Eso es, hum, bueno para ti. Tú también. Beltfucker se volvió así a sus extras. Vengan, mis familiares. Ayudemos a nuestros nobles amigos a capturar a este derrochador. Somos tus compinches, Odeye, suspiró el hombre, mientras los otros extras se preparaban. Mount Lady miró a uno de los otros, mientras se expandía en toda su altura. ¿Por qué estás trabajando con este tipo de nuevo? El compañero echó un vistazo. Él paga bien. No solo eso, tenemos vacaciones y horas extras. Mount Lady parpadeó, temporalmente distraída. Espera, ¿tienes horas extras? Yo ni siquiera tengo horas extras. Luego, una araña robot intentó atacar su tobillo. Con un gruñido de frustración, lo pisoteó como un insecto. Los extras cargaron, las cosas de araña robot de Master Mind. Lucharon contra los extras con túnicas extrañas. Master Mind comenzó a reír, levantando ociosamente su rayo congelador para detener el ataque de Kamui Wars. Mua-a. Tus estúpidos e inútiles intentos para capturar a la liga de supervillanos son tan estúpidos como inútiles. El trueno retumbó, los otros héroes intentaron acercarse mientras Piss Stein disparaba un rayo y Shitty Hat lanzaba algunas redes con su puto humo. El resto de los extras de la acera ya se habían dispersado, pero no vacugo. Ver a los profesionales de cerca no era una mierda. Observó como Beltfuker hizo una especie de maniobra complicada para acercarse a Master Mind, logrando atravesar el espacio en un abrir y cerrar de ojos. Beltfuker tenía al menos un giro de velocidad decente. Apretó una mano sobre la cabeza del villano. Ahora, revela tus secretos más oscuros. Master Mind pareció luchar, luego comenzó a hablar. All Might es lo mejor. La lucha se detuvo brevemente cuando Master Mind comenzó a balbucear. Cuando me convierta en un villano lo suficientemente grande, quiero ser el archienemigo de All Might. Entonces, Sereka, el villano de repente sacudió la cabeza lejos de la mano agarradora de Beltfuker, pareciendo acurrucarse sobre sí mismo. ¿Cómo? Beltfuker se rió locamente. Impresionado. Ese fue mi Kirk, Mind Rapper. Con un toque de mi mano, puedo obligarte a revelar tus secretos más profundos y vergonzosos. Además, si mantengo mi mano allí el tiempo suficiente, comenzaré a aprender. Sobre ti cada vez más. Incluyendo cualquier secreto que estés escondiendo bajo la máscara. Master Mind retrocedió. Oh, ¿en serio? Porque no tengo ningún secreto aquí. De ninguna manera. Se volvió así a los otros villanos. Está bien, creo que, eh, necesitamos escapar. Como ahora mismo. Beltfuker sonrió con locura. Ah, ¿pero crees que puedes vencer a un héroe como yo? Piénsalo de nuevo. Master Mind comenzó a correr, los otros villanos también tomaron la ruta obvia. Los otros héroes vieron esto y decidieron tratar de acorralar al grupo. Piss Stein trató de detener a Beltfuker, pero luego lo tocaron en la cabeza. Me gusta héroe y Dolsinger Pop Step, y canto sus canciones en la ducha. Piss Stein se derrumbó, tapándose la boca con las manos. Mierda. Mi street cred. Bummi miró a Beltfuker mientras agarraba a uno de sus extras, golpeando al otro hombre contra el último intento de Kamui Wox de atar a los villanos. Así que ayúdame, yo. Beltfuker logró agarrarla, sonriendo. Entonces, ¿cuál es tu secreto, bella dama? Bummi parecía estar luchando, tratando de mantener la boca cerrada y mirando al idiota. Beltfuker parecía complacido. Oh. Él la miró con una mueca divertida, mirando entre ella y los otros villanos. Así que estás enamorado de... Un par de cosas sucedieron muy rápido. Primero, Bummi agarró a Beltfuker por la boca con una expresión mortificada en su rostro, un bote de tinta derramándose en su boca. Luego, de alguna manera, lo arrojó a lo largo de la calle, una carcajada maníaca proveniente del héroe, justo en Bakugo. Los otros héroes intentaron agarrarlo, pero los villanos comenzaron a escapar, obligándolos a devolver la atención. Bakugo realmente quería ir tras los villanos, pero no iba a ver a este maldito imbécil lastimado frente a él si podía evitarlo. Entonces, con un suspiro, logró agarrar al nerd, preparándose cuando el héroe se estrelló contra él. Te tengo, jodido. La mano del héroe cayó sobre su cabeza. Bakugo tuvo un breve momento para enloquecer antes de descubrir que estaba gritando. Siempre siento que Deku es mejor que yo, aunque no debería ser. Así que he sido malo con él porque si no soy el mejor, no soy nada. Los héroes se quedaron mirando. Los extras se quedaron mirando. Los villanos se quedaron mirando. Mastermind en particular parecía estar especialmente desconcertado, antes de sacudirse. Con un gesto, comenzó a alejar a los villanos, logrando escapar ya que los héroes tuvieron que sacudirse un poco después de ese exabrupto. Bakugo miró al frente. Debería estar moviéndose, pero escucharse a sí mismo decir eso fue. Bakugo no tenía exactamente las palabras correctas para esa mierda. Simplemente se concentró en algún punto en la distancia mientras su cerebro intentaba recomponerse. Beltfucker se levantó. Miró a Bakugo con los ojos muy abiertos. Joven, siento mucho haber desatado tu oscuridad interior. Bakugo no se atrevió a vencer a Beltfucker. Mientras los héroes intentaban perseguir a los villanos, él se fue a casa. Probablemente iba a tener que volver al terapeuta otra vez. Línea de tiempo. Tres meses dos semanas para los exámenes. Fuyumi llamó en silencio a su teléfono móvil. Unos cuantos diales más tarde, lo contestaron y sonó una voz familiar. Oye, Fuyumi. ¿Cómo van las cosas con el viejo bastardo? Fuyumi suspiró, mirando la habitación de su hermano menor. Bien. ¿Qué pasó con Shoto? ¿Está bien? Fuyumi negó con la cabeza. Es lo mismo de siempre, más o menos. Pero tomó aliento. Creo que Shoto se ha convertido en un teórico de la conspiración. Hubo una pausa clara. ¿Qué? Fuyumi suspiró. Bueno, esto fue hace un par de semanas. Hace un par de semanas. Las cenas familiares siempre eran tranquilas. Si realmente pudieras llamarlo una cena familiar cuando solo había un padre y dos hijos allí, uno porque no tenía otra opción y el otro porque Shoto necesitaba desesperadamente a alguien al menos algo normal allí. Fuyumi le pasó un plato a Shoto, su hermano lo aceptó con un silencioso asentimiento. En The Abour, su padre, comía tranquila y eficientemente. Fuyumi sintió que el vacío se abría de nuevo. Entonces, ¿cómo estuvo tu día, Shoto? Shoto levantó la vista brevemente y luego volvió a mirar su plato. Su padre hizo una breve pausa para comer, una expresión parpadeando en su rostro antes de tomar otra porción con cuidado. Fuyumi suspiró. No, esta noche no era una noche en la que nadie estuviera hablando, al parecer. Estaba a punto de dejarlo pasar cuando Shoto habló. Fui a una librería después de la escuela. Los palillos de Fuyumi se detuvieron antes de entrar en su boca. En The Abour, padre, también parpadeó una mirada de sorpresa en su rostro antes de volver a su habitual seño fruncido. ¿Por qué? Sorprendentemente, la pregunta no tenía ningún acaloramiento. Shoto lo miró fijamente. Fue un día de descanso. Pensé que debería hacer algo con mi tiempo. Su padre grunó. Como si no supiera el intenso horario bajo el que vivía Shoto. Fuyumi logró sonreír. Bueno, eso suena bien, Shoto, dijo a falta de algo más. Al menos se sentía un poco más, normal, innecesario, Shoto. Deberías concentrarte en tu trabajo escolar y la teoría heroica. Cualquier otra cosa no tiene sentido, gruñó en The Abour. Fuyumi le lanzó una mirada que dejó que lo inundara como siempre lo hacía cuando ella intentaba que dejara que Shoto tuviera algo parecido a una infancia. Su hermano le lanzó a En The Abour, padre, una mirada fría y luego simplemente asintió, volviendo a su comida. Fuyumi y En The Abour, padre, hicieron lo mismo. Por un corto tiempo hubo silencio. Entonces, ¿sabías que los reptilianos controlan el gobierno? Enjito Doroki se atragantó con su pescado a la parrilla. Ahora, Natsuo había escuchado en silencio y luego se echó a reír. Por favor, dime que hay una foto, Fuyumi, jadeó. Fuyumi frunció el seño. Esto es serio, Natsuo. Ella siseó. Después de que logró la maniobra de Inlich, Dororoki padre miró fijamente a Shoto por un momento y luego le preguntó con la cortesía hirviente de un volcán amontonado, donde había escuchado eso en internet. Shoto había respondido fríamente que lo había leído en una revista, por lo que era más probable que fuera verdad. Y luego comenzó a citar evidencia sobre el creciente número de políticos con peculiaridades reptilianas en el poder. Su padre había mirado a Shoto durante varios segundos, antes de salir abruptamente para salir a patrullar. Fuyumi se las arregló para sonreír un poco temblorosa a Shoto cuando se fue a hacer la tarea escolar. Y ahora, dice que Mastermind es un agente reptiliano del gobierno, aparentemente Olmig tiene al menos tres hijos amorosos secretos, y el aterrizaje lunar fue falso. Fuyumi respiró hondo. Sinceramente, me preocupa que se haya encontrado con alguien extraño en línea que lo está explotando por la reputación de padre. ¿Crees que el viejo bastardo intentará y, bueno, lo obligará a detener esta conspiración? Fuyumi miró hacia el pasillo. Está tratando de encontrar esas revistas, pero Shoto debe haberlas escondido bastante bien. Por lo general, si Shoto dice alguna de esas tonterías, solo suspira. Natsuo pareció hacer una pausa. Está bien, tal vez regrese. Solo para ver si Shoto está loco. Fuyumi miró fijamente su teléfono. Natsuo. Entendido, solo es un loco de la conspiración. Fuyumi suspiró cuando Natsuo colgó. Hermanos infinitamente frustrante a veces. ¡Suscríbete al canal!